todos bienvenidos a videotutoriales infolams continuamos con zeta bruce y en vez de meter os un montón de teorías sin sentido ha decidido que vamos a intentar meter ejercicios prácticos en la medida de todo lo posible aunque no tengamos los conocimientos necesarios para poder desarrollarlos debido a que de todas formas yo os voy a guiar en el desarrollo del ejercicio creo que es la mejor forma de aprender y no aburrirse y no tirar el programa desesperadamente entonces vamos a aunque os parezca un poco absurdos vamos a hacer ejercicios muy muy sencillos ahora al principio para que veáis las posibilidades del programa y vayáis viendo cómo es el flujo de trabajo y cómo se desarrollan determinadas cosas según la documentación que manejo unos ejercicios que contempla bastante curioso es el diseño de un caparazón de tour de tortuga que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a empezar por el light box y vamos a empezar por una vais a tool si no estáis ya vais a tool y hacéis un doble clip en la espera pues es otra vez en light box y veis que la espera se dibuja y vamos a dibujar la espera con la tecla sin pulsada para que se nos dibuje en la pantalla enseguida pulsar la tecla t para entrar en modo edición bien qué vamos a hacer con la esfera vamos a un caparazón de tortugas una semisfera tiene forma de semisfera como hacemos para quedarnos con una parte y la otra desecharla tenemos los clic brutes no os preocupéis ahora si no si no comprendéis o demás simplemente usar lo que yo estoy usando hacer lo que yo os estoy indicando y no os preocupéis de nada más para disfrutar del programa nos vamos aquí a este botón donde contemplamos los brutes los brutes que son los pinceles con los que vamos a podemos seleccionar podemos dibujar vais a ver ahora a lo largo del ejercicio pulsamos ahí pulsamos a su vez la tecla c para que filtre por todos los brutes que empiezan por la letra c y vamos a elegir el clip red vale estos pinceles lo que nos va a permitir es seleccionar esto lo nos dice que presionemos control mayúsculas y clic para usarlo pues simplemente es una advertencia pulsamos en ok hacemos control shift y arrastramos así parte de arriba esta parte es la que nos vamos a quedar con ella entonces pulsamos y veis que nos quedamos con esa parte vale a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a fijarnos en todas estas menús que hay aquí en todas estas paletas que hay aquí y nos vamos a una en concreto se llama deformaciones pulsamos ahí y aquí abajo arrastráis ahí por un lateral aparecen algunas deformaciones para poder verlas en funcionamiento lo único que tienes que hacer es desplazar este esta barra amarilla y vais viendo vale control z para volver otra vez al aplanar veis afilar va a depender también veis que aparecen unas x y z y un poco pequeñitas eso eso si están habilitadas es y Gracias. 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 Gracias.